¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! ¡Tiene que haber hecho una réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Préplica de trapa! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Llegado tiempo! La parte en escena no existe en el Hip Hop No existe en el Hip Hop Esta modalidad es una mierda No premio en la buena letra Sino el masirco Si digo un mensaje gritando Sería un 4 Pero Si en el acto Tengo un mensaje bien entonado Y fluyendo Y lo apunto así Fluyendo raperos como este Lapo Voy para así con Madagascar con Cabo No ganas hoy día y esos raperos te estrabo Yo si lo hablo Paro, lo paro, lo caro Skater como Ángel, lo caro A los raperos no ganas en varo Tú eres del norte, no llamas a varo Yo no soy del norte Soy del sur para que te comportes Vos, ves sin necesidad de gritarle Encaje bien al corte Mejor que tú me soportes Que a pesar de que intentas caerle bien A la base fluyendo en el aire Mejor que tu misión abortes En el aborto te lo vas a hablar Te falta mucho freestyle Yo fluyendo en el mar Como Aquaman Loco no vienes a que acostar Yo lo blanco como Tango Loco me voy para el arco Hey, como Hanko Tú hablas de esto Soy Silver Forfer Surgeando en lo huaco Muy maico Silver Forfer en el huaco Hancock Brilla el arco O en causa Te están brindando más Que la madre de Marco en el barco Nooo ¿Y es suficiente? Suficiente Para un 4 Ay, voy a gritar, voy a gritar Puesto en el Z4 Puesto en hardcore Uisima Eres hardcore Loco, pero no tiene respuesta en escena Es rellena Te costó problemas Lo grito porque Marco lo dilema No es ajena, loco Porque al final Es asesino Lo que pasa es que El edificio pasó en construyendo Cuando había un varito leggetino ¡Yepa! ¡Qué bonito! Perfecto, el jurador Aplaudimos, felicitaciones Ya no hay réplica 3, 2, 1 Pasas el arco Un fuerte aplauso para Adriano ¡Gracias!